El silencio es tonto este tío o que? Joder Pero si no limpio mal No se Junta aquí bien Ahora tiro otra skill Bueno esta mal no? Clear Bueno No esta mal No esta mal Aquí lo que Estoy destruyendo cabrón ¿Qué pasa? Que no sabe jugar contra este bicho ¿O qué? Pum Pacasito al primero Creo que voy a ganar El silencio porque la gracia es que yo tampoco sé jugar contra eso Ya ya es la cosa Nadie sabe jugar contra esto Primer día tú Es primer día Buah Puede estar rotando para allá No patino Y ya no sabe la que se le viene encima La gente ¿Qué pasa tío? Estamos pausando Oye pues se nota el daño del 1 A nivel 1 Y demás Bueno son 10 de daño más Bug Si no algo que no se puede Es raro eh Pero ha pasado Ha pasado Seguro el chip No lo estáis llegando No 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 Ha pasado No sé si habéis fijado Pero han arreglado lo del pause Justo cuando se ha acabado Es cuando empezaba a salir el timer Esta Fixed ¿No? Hashtag Fixed Que bueno tío Que trabajen en arreglar ese tipo de cosas Claro cabrón Menos mal eh Que esas cosas son necesarias Claro bicho Si te digo la verdad No sé si esta Kira atraviesa paredes Prueba Pues sí Parece que sí Digo no sé cómo No saben cómo juega Yo tampoco ¿Sabes? Persona que no sé qué hace Dios Quien se ha girado Moloca Enemí Missing Enemí Missing Ese grupo Temporizador en el tótem, vaya revolución Antes también había temporizador en el tótem Temporizador, he dicho No, timer Sí, sí, sentíame, sentíame Eso era cuando estaba neado Es pesado este, tío Pero bueno Countergang De Zipari De Legend Primera partida con este bicho, tío A ver, vamos a ver cómo sale Seguramente es jodida, te digo Creo que me haré un reglo Tío, que no, tío Muy rápido, tío ¿Qué coño hago para salvar de ese pavo? Si tengo una puta no sumo Le das a la Eji y ya está Para que tu equipo no sea mongolo Y no le pegue al pavo Vale, tengo que confiar en mi equipo Entonces mal No te hagas un regloz No te hagas un regloz Se confía en regloz, tío No Bueno, además seguramente la Nox Vaya a voltearle a la Alvamana en ulti Elvamana te esté pegando ahí En la nuca Durante unos 8 segundos Más o menos No te da tiempo a escapar con el regloz Ah, ¿por qué no? Y pierde el daño Y pilla el verde otra vez, tío Estoy retrasado, tío Acostumbre de puto support de mierda, tío O tantas partidas de support 6 Que no paro de coger el verde sin querer, tío Siempre pillo el primero mal Siempre No es La gente está flipando No sabe qué hacer Que hay un puto Rama de repente aquí, tío ¡Vaya, maquitos! Joder, tío Matando a un tío Mientras esquivo Bueno, todo por el verde, eh, gente Tener el bufo verde Tenía que tener algo bueno ¡Hermanos! No, no, en serio Yo lo voy a matar Oh, Jesús ¿Por qué ha roto al puto rama este Aquí de repente, tío? O sea, ¿por qué ha roto al puto rama este Aquí de repente? Yo al medio Yo no entiendo nada Echala de hacer malo por eso al 5 Joder Qué rama, qué loco Nice Nice Minox no ha trolleado Menos mal Importante dato Y yo no cogí el verde Que también es súper importante Hay algo que no sabía de este bicho Que es que si curo un enemigo O sea, si curo un compi También me curo a mí mismo Entonces... ¿Volvaron o qué? No, si curo un aliado Me curo a mí mismo Pero el balón te cura cuando pegas O algo así Si estoy curando a un compi Me curo a mí también Entonces... Está mal eso, tío Yo, Cristian Pues no llamarme Juliette, tío Que es que me recuerda mucho a mi madre Estoy muy turbio Por favor, para A ver, a ver, a ver, a ver Es una puta piedra Igualmente este bicho limpia como el orto O sea, ¿cómo coño que no limpié de un uno, tío? Total, buffo, ¿cómo? Tío, tengo rota Qué buff, tío Ah, bueno, el uno Sí, en early se nota un poquillo Pero es totalmente irrelevante Limpia mejor con el 2 a level 3 Joder Puto daño y mierda Tiene esta kill A ver, es porque puede pegar dos hits, ¿vale? Pero es ridículo Lo pone limpia, tío Quito más con un 2 Es que esto es cara a una burrada, ¿no? Qué buen daño tengo ya Un blando me lo crujo, ¿eh? Oxfain aquí Otro rango de mierda, loco Lástima Podría haber hecho un destrozo ahí Pero no llegaba Tío, Carlitos, ¿qué te has quedado? ¿Dormido en el teclado o qué? Voy para allá, Gilga Voy para allá Thank you Voy fideadísimo, tío, ¿eh? Te digo Voy fideadísimo este game ¿Hace falta anti-killing esta partida? No, no ¿Qué ha pasado? Cazando al Loki Me gusta Nada, tío No quiero hacer un piro o algo, ¿sí? ¿Qué dicen por ahí, eh? Hola, tú Están haciendo los compis Cuidado Vale, tío Este En la albamana, casualmente No podemos asegurar No quiero hacerlo Vais a morir todos ¿No? Reventando Cristo No, no ha matado a nadie La verdad, albamana Te lo diría Está robando el verde Por alguna razón el tío Pero solo eso Es muerte Y albamana con blink también Que está A saber por qué coño Aún seguía en esa parte De la jungla el tío Lo siento, huarche No, no es culpa mía Es culpa mía No, ya, ya Es que no es culpa mía, hombre Bueno, a ver un poco sí A ver si te mueves A ver si te mueves Te quería desestasar un poquillo Como yo Salvo a la mano a la izquierda aún Tío, pero qué pasa Este pavo La mano Un tour La mano va a ir 17 niveles Por detrás tuyo, ¿sabes? Eras tú la fiesta Cuando rotezco y los mates a todos Ya iba 1500 por detrás ¿Cuánto va? Se ha llevado mi shutdown Se ha llevado Se ha llevado casi 2000, ¿sabes? Y mira que te ha llevado tu kill Sí, sí Ah, pues no, no se la llevó ¿Y quién no se la llevó? Ah, no, no, no se la llevó Si hubiera llevado esa kill La verdad es que Se tenía gordo el cabrón Dios, como me encanta farmear Nivel 17, minuto 15, tío Muertísimo Ha llegado el puto Loki justo Estoy jugando muy agresivo, tío Ya llega el Loki ahí al gank Tía, hace Loki Se ha calentado ¿Tiene que ir Gilga? Se lo ha cargado el otro, ¿no es? Metirse por el portal Se ha puesto a pegarse, hostias Con el Gilga Tiene que empezar a rotar ya, tú, ¿eh? Bueno, ahora te estás reventando ese pavo, ¿no? ¡Votes, coño! Teníamos que hacer gol o algo nosotros, ¿no? Tendríais que esperar a que yo vaya ¿Puedes venir pronto? No Sí, ahora Nada, en verdad no Buena suerte Tengo muchas cosas que farmear Tengo que invadir un blue Tengo que limpiar esta wave Tengo que invadir unas bugs Ya hemos hecho esto Que se ha muerto el otro también Ok, sería un poco Está yendo el va mal allá Vale Estamos bien en principio aún Dios, como idea la peña en rank Ha tomado unos objetivos Estamos ahí a uno de vida No sé qué Y seguimos haciendo cosas, tío Seguimos peleando Pero es que tampoco ellos estaban muy bien, ¿eh? Piensa que no hemos cargado uno de ellos Y estábamos en ventaja, incluso El va mal hasta baqueando Hostia, la que me he zumbado yo es a la Yo, Antonio Gracias a mano por eso Es imposible, loco Sin rima Un tepacito Pachique, quiero mi nivel 20, brother Para demandarme objetivos que no quiero hacer Hostia Vamos a matar a este Para mí, para mí, para mí Aguántate He gastado el beat porque ¡Has tirado beats! ¡Ya que se escaparía! ¡Sí! Digo, que se escapa, coño Pichas, me han robado el blanco Me están pusheando la wave Seguramente me hayan robado el blue también Ah, pues no O Nicolás Claramente se ve que no es solo Se nota, se nota Pero estamos haciendo bien objetivos, tío A ver si hacemos algo Yo qué sé Pichapos, objetivos ¿Qué más quiere hacer? Me refiero más, no sé ¿Pero qué más quiere hacer? ¿El fire? Sí ¿Al 18? No, está bien, pero me refiero que No sé cómo se ha soleado, por ejemplo El rama al otro, ¿no? Se lo ha soleado, creo O ha sido gang de Loki No, no, lo que cabe ¿Qué ha pasado? Te compraré una Tauti ya Para poner más daño Bueno, ya soy nivel 20, Warchi Ya, let's go Quiero mijar Shiker ahora No, no, quiero mijar Shiker No, no, este tío solo pide cosas 3.000 de oro, ¿sabes? Me faltan Solo 3.000, venga, vamos Ya mismo estás aquí Se confía Tengo que invadir un blue Tengo que puse una wave Luego tengo que hacer proxy Luego tengo que hacer bugs Y luego si eso No, dale No, de hecho no voy El Vamana está yendo ¿Qué? No Dios, quito un huevo, cabrón Con la 1 Matan, ¿no? Hay que hacer gold ahora Supongo otra vez, ¿no? Sí Harry Jane es muy yolo Una gold ahora entra Que flipas Te ayudo Gracias Lo necesitaba, ¿eh? El que la wave ¿Para qué te ayudas? Que ayudarás Que ayudarás Ah ¿Qué iba a hacer yo sin ti? Venga, hombre Eres el puto buffo Ayuda a la siguiente Si quieres también, ¿eh? Joder, este pavo, tío Está muy busy Tú ves tal red, tú ves tal red Haciendo el farmeo Está muy busy con el farmeo ¿Están robándome algo o no? Claro, tío Me quedan a poco para el 20, tío Quiero starter antes de esto Han robado el blue por rotar, por serio ¿Qué quiere ser cuando sea grande así como Warchi? Grande como Warchi que es cuando tenga 40 años Vale, te refiero, Alex Estoy en el medio, por cierto, manquito Vamos a ir por detrás No, no, Warchi, no, por favor Que tiene fatal y ya, Warchi Tiene fatal y ya Buena suerte Pero que tiene también Algo me ha metido en el low Que me ha metido en low Y va lentísimo, gente Con el 3 Ah, el 3 Me ha dado con el 3 Vale, vale Lo he visto Ni lo he visto, el 3 Te lo digo Ha gastado última mana, igualmente ¿Cómo se ha muerto todo el mundo? Pregunto Porque a mí me han metido el Bamana Una ulti y eso para matarme Pero el resto, ¿qué? O sea, el Gilgal han cazado ¿Y el resto, qué, tío? Joder, macho Ya te digo Yo creo que voy a hacer el Regrowth Yo creo que me haré Regrowth No creo que me pueda pillar Si me hago Regrowth Más el Conduit Gem Que me da 15% El Regrowth Más mi... Esto Yo creo que sí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ya, Marquitos Tírales Va muerto Me he cargado al... Al Janus Algo, salgo Hemos quitado dos Fire ya Míralo, es que el Nota Acaba de tirar la... La de esto para el... Sí, sí, pero se escapa por velocidad Se escapa por velocidad Es lo que quiero hacer Y no me deja Viene el Loki también ¿Se ha escuchado? Bueno, es el Gil del Pil Pues le he Ulteado Para hacer Peel, pero... No tiene el Indie Ese tío, ¿no? Qué pena Que la Muce se haya Hacer el Red, ¿sabes? En ese momento En que te haces el Engage ¿Albais todo? Puede ser No, Muce no creo Ya muéreme Hostia, tú Hostia, tú Atacamos en medio Yo quiero que Mariel Regaluz Igualmente para el Loki No Justo me va a quedado Me va a quedado Me quería willear al Jaxhiker Muy greedy Muy greedy Para menos la pechera Estoy reventando, cabrón De golfeur hizo este tío Bueno Va a venir va a manacomulti ahora Vintar Esa es la build general Para Shonkong A mí es la que me gusta hacerme No quiero hacer guía todavía De Wukong Porque Lo quiero dar en screen Si eso De cada la LAN Y El va a manas Está aquí, ¿eh? Quiero ver qué es lo que funciona Y lo que no El va a manas está aquí Silvio Está muy funcione En competi Si lo buildeas bien A round De Wukong Tienes un buen equipo Para liberar y demás Pero Quiero ver si otra cosa Tiene en función Por si acaso O sea Hay algún Tainter O algo así Que es el guacamole Es el guacamole ¿Eh? ¿Qué es el guacamole? ¿Qué es el guacamole? Yo no estoy ahí. No tiene ulti por eso. Mira el Loki, mira el Loki. Y si esto se gana, esto se gana. ¿Veis? Pegándote cura a ti y pegándole a los otros, ¿eh? Está muy low, no puedo hacer más yo. Vale, ¿te cargas todo ese? No creo, ¿no? Si. Vale, vale, vale. La mana no tiene ulti, pero está de aquí ya, ¿eh? Está detrás de este muro. Ahí está. Tunea. Está enganchado el pavo. Ahí está. Tengo la ulti otra vez. Y nada, no le ocurre a esa mierda, ¿no? No está mal. No está mal, la verdad. No te he hecho ni puto caso, Julio. Que lo sepas. ¿De qué? De nada. Uh, han cambiado el iconito del tiro cuando está la bomba en el suelo. Me gusta también. Viene gente. Hay que pelear esto. Están sin mamá, hay que pelearlo. Sin mamá. Vale. Hostia, vaya animazo me he comido en la boca, tú. Qué mala mía. No. No lo sé, ¿qué me tiene? ¿El silencio es tonto este tío o qué? ¡Vamos! ¿Pero este equipo qué hace, tío? Literalmente. O sea, me he muerto yo pegando ahí a saco tal, y luego se mueren ellos sin hacer absolutamente nadie nada, ¿no, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Sí, de camino. Tío, ¿en serio? O sea, le estoy haciendo el daño en la base, tío. Lo has pegado y ya va a quedar igual. Con el... Con el de estos, sí. Con el 5. ¿Está el vaman ahí? ¿Ha tirado TP? Sí. Estoy aquí cerca, ¿eh? Está robando. ¿He cortado el dash? Tiro ulti. Dale, dale, dale. Un stop. Necesito que te posiciones en línea recta cuando das eso. Es que no sé lo que hace, pero vale, vale. Mi ulti, si le doy a dos personas, aún combilla a un enemigo. La vez dura más, básicamente. Entonces necesito que estés como pegándole el frontal. Quita esa mierda. Me voy. Tengo 43 Kats. Ok. Está aquí un imir muy low, ¿eh? Están súper mal posicionados. Están viendo rápido. Está viendo el low, ¿eh? Invis. Se tira por el kill, cae el low, ¿eh? Pues sí. Está Kirvamaná también. No se han de estar llanos. Aquí está Kirvamaná. Estoy reventando que flipas, tú. ¿Por qué se va el pavo? Está vaqueando. Están llanos ahí, ¿no? Tira bits por si acaso, tío. Pero al final ya no ha tirado ulti, ni nada. ¡Corre! Ha tirado ulti, ya no ya. ¿Qué hacemos? Tiro, sí. Me voy a vaquear. Ahora vuelvo. Están llanos por ahí un poco raro posicionados, ¿eh? Yo de verdad, tío. Bicha es que yo he tirado, creo. Ok, nice. Supongo que hay que hacer el fire. Vas a vaquear, tienes TP. Va a mana detrás, va a mana detrás, ¿eh? Ha ultiado a mana. A ver. Aquí voy a mí. Voy a curar a todos. Bueno, ¿cómo estoy pelando? ¿Qué cojones está pasando este game? Le he pegado muchísimo, tú, ¿eh? Pío, ¿aquí no hay nota? ¿Ah? A ti ya te toca morir, ¿no, picha? Madre mía, cabrón. Qué suerte tienes. Un track bielba, mana. Se ha cargado la de carry. Joder. Me ha tirado ulti que no me llega, ¿eh? No me llega. Rico regraud, ¿no? El regraud y el treer, tú. Ha cancelado ya. Ya le llega a este, ¿eh? Yo doy un buen efecto en eso también. Nice. No. No, ¿y? ¡Suscríbete al canal! 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 Mata a Tiano ¿Lo he rooteado? ¿Dónde te voy a cortar eso? Hostia, Fenix Este se ha quedado un toque Está pegando el Vaman aquí Le damos, ¿eh? Oye, todo guardado No ha muerto el pavo ese, tío El Ymir ¿Qué? Loki va a matar al... ¿Se ha suicidado por eso o no? No se ha suicidado No se ha suicidado Me ha matado un K, tío No se ha hecho a dos Está en el medio Bueno La Mana ultiando, ¿no? Esto es la más triste, la verdad Diga, tío ¿Qué pasa, coño? Usted no tenía activos No puede sobrevivir eso Yo sí Puede que ha silenciado el pavo este Es que me he equivocado de forma, tío Literalmente, madre mía, tú Estabas más muerto O sea, estaban... Estabas apuntando súper arriba No sé por qué me ha tirado el tigre El tigre Ahora hay que defender el Fire y ya está Todo el Blue Forge, tío Me ha roto Este se ha comprado un Boomba encima Para curarse Ahora me he perdido la poti de dañidad, tío Be careful I can feel the power surge in front of me Take my bloodness Estaba Mana ahí detrás Frente para Bills Ok ¿Qué hacemos con el llano, tío? Ahora podemos atacar, supongo, al ramo Ya no se está pilteando Viene Loki a por nosotros No, no me jodas que esa era Tenemos otro leado Yo estoy muerto, ¿eh? Me han tirado un montón de ulti Se tira un buen a X, pero Tira con el Loki Lo va a pegar a alguien ya, supongo ¡Pues GG! GG, tío No se puede ganar una partida Dios No se puede ganar un game, tío La Nova, tío, es un poco puta mierda, ¿no? No, la verdad es que está bien Si te vienen tres tíos, te matan O sea, es lo que hay Me han venido el Bamana El Loki y el Limir Evidentemente yo tenía que morir ahí Han gastado ultis Y han gastado de todo Está bien Y he hecho un montón de daño Antes de morir Y he curado Y he hecho de todo El problema es que el equipo No estaba haciendo absolutamente nada O sea, yo no sé qué daño Van a tener los compañeros Pero... No sé De vergüenza, supongo La verdad Aunque el Gilga estaba pegando también O sea, yo entiendo que todos Estaban pegando Pero no sé No sé qué coño ha pasado No sé qué coño Oracle Y se le vienen外